Nos caigamos juntos en tu lado, la alfombra del alrededor Acabarán desordenados, van una noche de amor que yo no duro La eternidad venga a ser tuyo, tuyo el destino y el corazón Nos creemos de si no Yo soy la tierra de tus raíces, tal talismán de tu ti lo dije Yo soy la tierra de tus raíces, tal talismán de tu ti lo dije Yo soy la tierra de tus raíces Yo soy la tierra de tu raíz El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tu raíz Me luce el corazón y el fuego de tu piel Yo soy la tierra de tu raíz El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tu raíz Cuando en la noche estemos desesperados Caigamos juntos y enterados Tú y yo el desnudo del corazón Seremos un hombre